Bueno, que es muy importante estar ubicado en la vida y en este momento político clave en la historia de España. Nosotros estamos ubicados y trabajando para que haya un gobierno progresista, que es el único posible según lo que se ha leído de las urnas, un gobierno progresista que apunte al equilibrio territorial, al equilibrio social y al equilibrio medioambiental. Y no nos equivocamos de objetivo ni nos equivocamos de adversario. Yo respeto las palabras de todo el mundo, sobre todo si ha sido importante la historia política de nuestro país, pero creo que es importante saber ubicarse y saber cada uno lo que está. Ya digo, nosotros a que haya un gobierno progresista. Nosotros creemos que el camino de la judicialización ha sido un mal camino para las relaciones entre Cataluña y España. Que ha sido un camino en el que la falta de acción política, la dejación de funciones de la política, le ha trasladado a los tribunales cosas que le corresponden a la política, el acuerdo y el encuentro entre pueblos. Y soy favorable a que sigamos dando pasos para la de judicialización y para el acuerdo político. Fue muy duro el señor González con la vicepresidenta Díaz, de la que dijo que no podía dar ninguna lección al señor Feijó, que llevaba 15 años gobernando. ¿Qué le parece que fuera tan duro con la vicepresidenta? Me sorprendió un poco esa especie de elogio del señor González al señor Feijó. Y lo que le puedo asegurar es que la vicepresidenta en lo que está es en que haya un gobierno social que se encargue de equilibrar las cargas en un momento muy difícil para muchas familias. No entendí mucho ese piro por el señor Feijó viniendo del señor González, pero Yolanda Díaz en lo que está es en que haya un gobierno progresista.